No se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. Casa España, donde la cocina es un arte. Tiki Much, close to home. Moderato restaurante y disfrute de la mejor comida italiana de Miami. Danny Cars, un dealer al que querrás volver por otro vehículo. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. Planet Travel. Aduva Airlines. No se trata de que estamos cambiando todo el reglamento. No se trata de que estamos nosotros queriendo darle una visión distinta. Nosotros podamos conectarnos con el mundo, donde estemos todos los diputados aquí presenciales, en cuerpo, presente. Y que nos vean otros parlamentos del mundo, no es un avance tecnológico para Venezuela. Durante el proceso de consideración de la reforma, la bancada oficialista abandonó el hemiciclo en rechazo a esta decisión. Razón por la que la diputada opositora María Beatriz Martínez consideró la actitud cobarde, pues aseguró el parlamento tiene facultad para la realización de cualquier modificación. Porque básicamente lo que nosotros estamos haciendo aquí con la reforma del reglamento es ejercer una respuesta institucional. Esta petición se consolidó con 93 votos a favor, pues parlamentarios opositores insistieron que era necesario aplicar nuevas tecnologías para preservar el pleno funcionamiento de la Cámara. Reporto desde Caracas para EBTB, Aymara Alonso. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTB. Pues es obvio comenzar el programa con esta noticia, que de alguna manera ayer, a golpe de mediodía para decirlo en buen venezolano, y como dice mi amigo Leopoldo Castillo, rompió el celofán. Estaba terminando la sesión extraordinaria convocada para el día de ayer, cuando luego de la intervención del diputado Henry Ramos Ayub, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, pidió derecho de palabra y propuso iniciar de inmediato una nueva sesión para la propuesta de modificación del reglamento interior y de debate. Ya en la sesión que estaba culminando, había quedado absolutamente entendido y absolutamente explicado el por qué se persigue a los diputados, el por qué se está tratando de amedrentar a los diputados, con ningún otro objetivo que no sea tratar de evitar la elección del 5 de enero y la ratificación de Juan Guaidó como presidente del Parlamento, por ende presidente interino del país. De hecho, el propio diputado Henry Ramos Ayub, durante la sesión, hizo señalamientos puntuales, como el caso de Hernán Claret, hizo Hernán Alemán, corrijo, el de Carlos Lozano y de Ángel Millán. En el caso de Carlos Lozano, lo dijo expresamente, ¿por qué persiguen al diputado Carlos Lozano? El diputado Carlos Lozano es un trabajador social incansable. Además, con el uso de la tecnología, pone de manifiesto toda la negligencia y la malandrería del régimen, porque anda con una cámara por todas partes grabando, en el caso de su estado, del estado Carabobo, todo lo que es el producto de estos 20 años de negligencia y de malandrería. Pero no es por eso que quieren ir contra el diputado Lozano, que por cierto, al cierre del noticiero, pudimos ver que tenían rodeada su casa los esbirros del Sevin y del Dijesín. No, es porque ya le tienen cuadrado el suplente, y lo dijo Ramos Ayub. Bueno, pero, como se dice en el argot popular, casi infantil, nosotros no somos mocho. El presidente propuso una sesión y de inmediato la diputada Denise Fernández hizo una propuesta a consideración de la Cámara para aprobar que los diputados que están siendo perseguidos, cuyo único objetivo es que no participen en las sesiones y no aprueben lo que se necesita aprobar porque están fuera de la Cámara, que puedan votar a distancia. Y lo lograron. Entonces, la pandilla del PSUV se paró y se fue. Y el próximo paso, que uno de los jefes de la pandilla, el malandro de Michael Moreno, apruebe cualquier cosa en el TSJ ilegítimo de dos pilitas para evitar que esto ocurra y para volver a declarar a la Asamblea en desacato. Eso es lo que viene. Entonces, hay que estar ojo a visor. Bueno, anoche lo decía el ciudadano Leopoldo Castillo en su espacio al cierre junto con Cheyna Chan. Hay jurisprudencia porque cuando el difundo estaba boqueando en Cuba y Maduro le daba la sopita en la boca y le pasaba el pato, le traían un decreto y que para que lo firmara electrónicamente a distancia. Ah, quiere decir que la tecnología sirve para el servicio de los poderes públicos. Si lo hizo el Poder Ejecutivo, lo puede hacer el Poder Legislativo. Si lo hizo Chávez, lo puede hacer la Asamblea. Es más, si la Asamblea anterior, en la que ellos tenían mayoría y la presidía el Capo Cabello o la señora Flores, hacía cambios en el reglamento interior y de debate porque gozaban de una mayoría y los cambios definitivamente tenían que ser aceptados, pues estos cambios que se están haciendo en beneficio del curso que se está llevando también son válidos. Ese es el escenario que tenemos en este momento, mis queridos amigos. Por supuesto que para que eso funcione, de este lado, del lado de los que quieren la democracia, hay diferencias, pero esas diferencias hay que limarlas, hay que allanarlas, porque solo monolíticamente unidos se puede consolidar un proyecto. Probablemente en muchos de los puntos no se está de acuerdo, pero en el más importante, que es el desalojo de la dictadura, ahí sí estamos de acuerdo todos. Vamos a estar claros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene? Que la pelea es peleando porque Michael Moreno, Nicolás Maduro y el Capo Cabello no se van a quedar con esta. O estamos claros que le van a querer contar el internet el 5 de enero a la Asamblea. Eso está anteojito, le van a cortar luz, internet, es más, le van a mandar los colectivos y van a rodear el Palacio Legislativo para que no entren los diputados a sesionar. Pero para todo eso tenemos que estar preparados, los diputados como dirigentes políticos y parlamentarios electos por el pueblo, los medios de comunicación para llevarles a ustedes todo lo que ocurra. Es decir, aquí la cosa no es jugando carrito, aquí hay que jugárselas todas para defender la democracia. Porque estos tipos no se quieren ir, pero hay que sacarlos. Y no se quieren ir porque irse significa entregarle cuentas a la justicia. Y no se quieren ir porque ahí se significa que muchos de ellos se van a tener que poner la braguita anaranjada y las dos cadenitas para caminar a pasito corto. Señoras y señores, estamos llegando al llegadero. Si nos quedamos escribiendo bolserías en las redes sociales, ellos van a ganar. Así que ha llegado el momento de cumplir con la responsabilidad que los dirigentes políticos, los militares y los ciudadanos tenemos con el país. ¿Es así o es más claro? ¿Es así o es más claro?